Por fuera del blanco, los concejales de Balboa, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? ¿Y por qué? Shakiros, ciegos, sordos y tercos y testarudos, tuvo que ir a Cárder con los técnicos, con los geólogos, con todos, con los ambientalistas, con todos, explicarles que no se puede. Y ellos queriendo molestar y azarar, y en términos paisas, joder al alcalde, diciendo que él no quería hacer la obra. ¿Cómo no va a querer un alcalde querer hacer una obra cuando es desarrollo para el municipio más en Balboa? Pero puede más la soberbia, puede más que la oposición. Venga, las obras son amores, y eso no es de oposición y decir, es que tal, no, nada. Es la realidad, tal cual como es, ¿se puede o no se puede? Julio Gómez les dijo, no voy a mover un dedo. Y paré de contar, y así de sencillo, González de Balboa, el hecho de que ustedes me hayan ganado con el alcalde, no significa que van a pasar por encima de la norma, de la ley, de lo real y de lo que pueda servir para el municipio de Balboa. No se puede. Y paré de contar. Dejen esa arrogancia, muchachos, y dejen trabajar al negrito.